Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya hemos hecho un proyecto, vamos a hacer otro Vamos a mover a la carpeta ESO lo que hayamos hecho Bien, ahora, otro proyecto, los documentos, mi propio Robotics, primero le ponemos un nombre Servo continuo, activado por botón Bueno, este es muy fácil también, vamos a poner una placa, la 5R2, un botón en el 2 y un servo continuo en el 8 Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues cuando crucemos el botón se tiene que activar el servo Pero primero me voy a asegurar de que el servo está apagado Si leer botón es igual a verdadero, está encendido el botón Entonces, pongo a girar el servo en sentido horario En otro caso, porque voy a especificar la condición Si leer botón es igual a falso, parar Ya está, debería estar bien, ¿vale? Vamos a compilar, vamos a cargar el programa para cargarlo Que creo que no me dé error, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a darle a subir con la placa apagada Vamos a encender la placa y vamos a conectar, ¿vale? Se suelta y se sube No se sube, porque tiene otro programa, todavía está cargando Y todavía está cargando malvado, ¿vale? Vamos a parar y vamos a empezar otra vez Y vamos a pulsar hasta que se cargue Bueno, ya está hecho, esto va a girar mientras el botón esté pulsado, ¿vale? Pero y si yo quiero hacer que cuando pulse el botón Empiece y cuando pulse el botón otra vez se apague Pues vamos a ver cómo se hace, ¿vale? En el siguiente ejercicio